Me despierto muy, muy tempranito Tengo que trabajar No es bonito soñar Y un segundo La resaca Me va a matar Ya mi cuerpo despadece Y mis sueños casi mueren Mi respeto te ocurre y ni te vas a suicidar El dinero es necesario aunque alcance para un trago Pero algún día todo esto va a cambiar Va a cambiar, va a cambiar Siempre habrán, siempre habrán, siempre habrán razón para luchar Y jamás nada más ese día a distancia se saciarán Siempre habrán, siempre habrán, siempre habrán motivo para chupar Por olvidar o olvidar el malgato que me diga ¿Qué te da? Te da, 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 te da... Oh, oh, oh Si no, salgo muy temprano, tengo días de adorar Con el sueldo que da, no me puedes soportar Tengo cada gasto, no me siento por vivir Este mundo es enfermo y solo pienso en morir Nada más, nada más Es injusto y que más da Nada más, nada más ¡Abrío el ánimo! ¡Abrío el ánimo! La historia la cambiaremos juntos y moriremos ¡Luchando! Y el pueblo se irá caminando a por mi solidaridad ¡Vuelve el ánimo! ¡Abrío el ánimo!